¿Qué opina de las encuestas y de una reunión que finalmente se terminó de hacer pública de algunos gobernadores sobre esta preocupación que puede haber por el ascenso de Macri y también la posición de Sergio Massa? Mire, las encuestas son extremadamente volátiles en la República Argentina porque los escenarios pueden ser y son dinámicos y cambiantes. Aquellos políticos o aquellos líderes políticos que solamente se dejan llevar por las encuestas o por el humor en una determinada perspectiva social son los que carecen de la capacidad de liderar procesos de transformación y de cambio. Usted se imaginará que la opinión pública siempre es mucho más volátil de aquel que es un líder político, un estadista que tiene una visión estratégica de cómo va a producir los cambios que el país necesita. La cámpora no solamente es una expresión juvenil, sino que es una expresión política que reivindica los logros del gobierno y asume los desafíos. Es una nueva generación política que le va a dar seguramente muchas satisfacciones al pueblo argentino. Sí, se ha logrado la unión del arco opositor con la prédica de los fondos buitres. ¿Y eso cómo se lee? Se lee que en definitiva es difícil construir políticas de Estado en la República Argentina cuando la oposición política pretende defender otros intereses que no son los del pueblo argentino. ¿Qué opina del video que circuló en las últimas horas sobre la situación de un gendarme en la Panamericana? Creo que se ha manifestado el Secretario de Seguridad sobre la materia y es una visión de carácter oficial al respecto. Nosotros tenemos en el Frente para la Victoria un bloque compacto en el sentido de tener el cuarón suficiente con 129 miembros. Se llega en general siempre a un proceso de decisorio equivalente a 134 votos, lo mismo que los votos que tenemos en el Senado. ¿En ese bloque compacto del Frente para la Victoria no incluye a Martín Izaurralde? Mire, hasta el momento sus decisiones han sido congruentes con las iniciativas del Poder Ejecutivo. De cara a la semana que se viene que tiene que ver justamente con estas votaciones, la oposición un poco ya adelantó su postura. Te pregunto por el kirchnerismo y por la figura de Martín Izaurralde. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes que vote con el Frente para la Victoria? No, mirá, yo no tengo noticias de ninguna cosa rara en ese sentido, pero a eso habría que preguntarle a él. Aún así creo que nosotros tenemos los votos suficientes tanto para el cuarón como para la mayoría. Lo que sí hubiera sido interesante es que al haber enemigos tan fuertes, todo el arco político o la mayoría del arco político esté en un lugar. Pero bueno, si no lo podemos conseguir estaremos nosotros que representamos afortunadamente a la mayoría de nuestro pueblo. Ahora estamos esperando la presencia de los 134 diputados que han votado los proyectos de este gobierno en estos años. Y Martín Izaurralde es uno más de ellos. Me imagino que vendrá a votar junto con nosotros como han venido todos los diputados hasta ahora. No hay la preocupación por un diputado en particular.